Si de veras quieres a Alejandro, deberías de hacerte a un lado para que pueda cumplir con su responsabilidad. No necesita chantajearme para decirme eso. Independientemente de lo que Alejandro vaya a hacer con su vida, yo ya tomé una decisión. ¿Cuál es? Si se puede saber. Váyase tranquila, que mañana tenemos la primera junta de avenencia y voy a confirmar mi decisión de divorciarme de su hijo. Me da gusto que seas tan sensata. No, 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 usted no entiende. Esto no lo hago por Alejandro, tampoco por Bárbara, ni siquiera por esa pobre criatura que van a ser, sino por mí. Buenas noches, papá. ¡Me dan ganas de matarte! Pégame si quieres. Ya sé que me lo merezco. ¿A qué viniste? Hablar contigo. Estoy muy desilusionada. Pues yo no las entiendo, y mucho menos si Alfonsín está decidida a divorciarse de ti. ¿Cómo sabes? La fuiste a buscar, ¿verdad? Bueno... ¡Bueno nada! Te prohíbo que la molestes. Deja a Alfonsín en paz. El único que tiene derecho de hablar con ella de eso soy yo. También estoy preocupada por todo lo que está pasando. Soy tu madre. ¡Cómo demonio, mamá! ¡Deja de meterte en mi vida! ¿Quién tiene de una vez que yo voy a resolverla como mejor pueda? ¿Con o sin tu consentimiento? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Alejandro! 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 Bueno, ¿y esto a qué se debe, muchachos? Pues es una forma de demostrarle que estamos recontentos de que esté devuelto trabajando con nosotros, papisito. A mí también me da mucho gusto estar con ustedes de nuevo. Bienvenido, patrón. ¿Eh? Bueno, ¿qué? ¿A mí nadie me va a dar la bienvenida? ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ni siquiera un abrazo! ¡Ay, viejo! Ni más difíciles ni más fáciles. No te voy a dar el divorcio y punto. Pues ahora te lo exijo, porque yo necesito estar divorciada. Lo necesito para poder estar con Hugo. ¿Qué estás diciendo? Lo que oíste está muy claro, ¿no? A mí no me importa lo que tú hagas con tu vida después de divorciarnos. Pero Hugo y yo acabamos de hablar y decidimos que queremos estar juntos, sin compromisos anteriores. ¿Ahora sí te quedó claro? 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 ¡Gracias!